Familiares del anciano que murió tras caer desde la planta de un domicilio acudieron ante las autoridades para hacer el reclamo del cuerpo, que les fue entregado tras confirmar la forma como se dio el deceso. Durante las primeras horas de hoy, los deudos de quien fue identificado como Francisco Casas se presentaron en las oficinas de la Fiscalía General del Estado, realizando los trámites legales correspondientes y narrando los últimos minutos de vida del hombre de 90 años. Según sus palabras ante la autoridad, el hombre acudió al domicilio de su propiedad que estaba en obra negra, buscando checar el avance de construcción que tenía, pues pretendía dejarlo funcionar lo antes posible. Mientras revisaba cada rincón de la casa en proceso, el onagenario perdió pisar y cayó desde la segunda planta del lugar, cayendo desde una altura de 3 metros y sufriendo una muerte instantánea de una forma completamente accidental. Para Telesaltillo informa, Rosendo Zavala.